Hay muchas cosas que me gustan, a ellas dedico mi tiempo libre y mi ocio, me gusta sentir la paz y la tranquilidad del agua, me gusta ver como fluye, cada segundo es diferente pero con el mismo espíritu, me gusta confluir y ser uno con ella. El universo se oculta en todas las formas. La esencia de la vida se muestra evidente, en el viento y su andar invisible. Hace unas horas yo voy aquí. Y ahora llueven rayos de luz. Dentro de poco este rocío también será pasado. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasará para que nuevas gotas vuelvan a caer? Tal vez solo unas horas o tal vez varios soles. Así es el tiempo, indetenible. Un juego de azar en constante movimiento. No me dedico a captar solo lo bonito. La naturaleza me enseña mucho más que eso. Me enseña sobre la vida y la muerte. De una manera tan cotidiana y a la vez solemne. Me dedico a capturar la esencia. Esa fuerza indefinible. Y aunque muchas veces creo que la he encontrado. Nuevas formas aparecen. Y mi lente se queda pequeño para tanta infinidad. Si solo pudiera capturar toda esa esencia en un objeto tangible. Música Pero es utópico. La esencia está en todo. Hacemos lo que nos gusta. Y lo que más nos gusta es que podemos jugar con el tiempo, detenerlo e inmortalizar la vida.